Perteneciente al Team Formento va a ser su último combate amateur antes de que den paso a profesionales es actualmente el subcampeón del torneo Futuros Campeones su balance 27 victorias, 4 derrotas y un combate nulo en la esquina azul, Genove Chocolatito Santana Perteneciente al Team Su rival en la esquina roja representa a la isla de Tenerife Perteneciente al Tunebox de Candelaria con un balance de 15 victorias, 4 derrotas y 2 combates nulos en la esquina roja el Tenerifeño Javi Santana Javi Santana Perteneciente al Team Formento Javi Santana Javi Santana Javi Santana Javi Santana Esquina Azul de Team Formento, lleno de Chocolatito Santana. Esquina Roja de Durebox, representando a Tenerife, Javi Santana. Es el penúltimo combate de la noche, dentro del peso Welder, pactado a 3 asaltos de 3 minutos cada uno, y que será dirigido por Raico Santana. Primero suelto. ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Vamos, Javalito! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Repite! ¡Amoñero! ¡Amojame! ¡Mueve! ¡La cámara rica, Javi! ¡Vamos! ¡Vamos! Abajo Jerobo que le entra bien, eso es, abajo abajo, eso es, repita abajo Jerobo, repita abajo Jerobo. Eso es, la chique. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Segundo de salto! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Lepita abajo, lleno! ¡Eso es! ¡Lepita abajo, repite! ¡Lepita abajo, repite! ¡Gracias! 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 Esto pone el marcador 5'3 para Tenerife, ante este la que va a ser la última pelea de la noche.